El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Espíritu mudo y sordo, sal de ahí, yo te lo mando, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Hoy vamos a ver en este Evangelio cuál es la acción del demonio, la acción demoniaca en la persona. Y yo quiero que escuche este Evangelio completo, porque aquí vamos a ver si nosotros estamos siendo perturbados, si nosotros tenemos algo de esta acción demoniaca y cómo podemos levantarnos de eso. Este Evangelio es especial para las personas que están en depresión, para las personas que tienen enfermedades y no saben que tienen. Colóquenle este Evangelio y compártanlo con aquellas personas que tienen problemas hasta el punto de quererse quitar la vida. Vamos a escucharlo. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Oído al tambor, paren la oreja. Lo buenos, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Todos. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmultables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! ¡Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón! ¡Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación! ¡Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna! ¡Aleluya, aleluya! ¡Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio! ¡Aleluya! ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas acudían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él le preguntó, ¿de qué están discutiendo? Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de que si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto. De modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús tomó de la mano, levantó al muchacho y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, Esto le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y no sinceramente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle a Dios por todas aquellas personas que están perturbadas, por todas aquellas personas que tienen enfermedades, que no saben qué son, han ido a médicos, han ido a especialistas y todavía no descubren qué pasa. Pidámosle al Espíritu Santo que así como por su acción fue liberado aquel joven, sean liberadas aquellas personas que escuchan el Evangelio de todas esas depresiones, angustias, de todas esas cosas, acciones del demonio que a veces no saben qué tienen, qué les pasa. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. En este día lunes 22 del mes de febrero, la iglesia recuerda a San Pedro, Damián, obispo y doctor de la iglesia. Hoy en este evangelio vamos a ver cuál es la acción demoníaca, cuál es la acción del demonio, del chamuco del que te conté. Cómo actúa en una persona. En muchas ocasiones, ustedes y yo sabemos cómo ciertos medicamentos hacen efecto en nosotros. me duele la cabeza, me tomo una pastilla o hago una terapia y se me va el dolor de cabeza. Tengo gripe, me tomo la medicina, tengo náuseas, me tomo la medicina y esa medicina actúa, tiene un efecto y ese efecto nosotros lo conocemos porque da buenos resultados. Ahora, la acción del enemigo también tiene un efecto en el ser humano. La acción del chamuco, del que te conté, también tiene algunos efectos en las personas que son visibles. Algunos efectos en las personas que se pueden observar, analizar y ver. Y hoy vamos a ver a un joven, nos relata San Marcos, capítulo 9, versículo 14, a una persona que lleva a su hijo ante Cristo y le dice, mire, este muchacho está bajo la acción del enemigo, del diablo y quiero que lo liberes. Si algo puedes hacer, Jesús reprocha la falta de fe y esa acción del demonio se da a conocer o esas características o esas cosas que el demonio siembra en la persona se da a conocer ante la presencia de Cristo. Ante la presencia del Señor se manifiesta más. Por eso usted puede ver que a veces hay en celebraciones de eucaristías, hay celebraciones de misa donde el sacerdote está presidiendo la eucaristía y si hay alguna persona que está perturbada, contaminada, infestada, pues de inmediato reacciona, de inmediato reacciona, de inmediato se manifiesta. Ahora, fíjense, fíjense bien en esto. El papá llevó a su hijo a Jesucristo porque ya no sabía más qué hacer. Llevó a su hijo donde estaba el Señor porque el papá ya no sabía cómo actuar. Entonces, agarró a su hijo y se lo llevó a donde estaba Jesucristo. Y Cristo, cuando se encuentra con aquel joven, con aquel muchacho, él de inmediato observa, lo analiza y el demonio explota o el demonio actúa o el demonio muestra sus garras ante Cristo. Y ahorita le voy a detallar cada una de las acciones que hace y cada una de las acciones tiene un significado y cada una de las acciones tiene algo que ver con nosotros también. Y es más, nos vamos a evaluar nosotros con este evangelio cuáles de estas manifestaciones visibles podemos tener ante la presencia de Cristo y ante la presencia de una contaminación, una infestación o ante la presencia de alguna perturbación que el demonio quiera hacernos. Que el demonio quiera hacernos. Miren, ahí hay cosas que nosotros ingerimos que causan efecto. Hay cosas que nosotros comemos que causan cierto efecto. Por ejemplo, si usted se pone a tomar alcohol en exceso, el efecto que va a tener su cuerpo va a hacer mareo, va a hacer vómito, va a hacer que pierda el sentido. Si usted se pone a ingerir drogas, van a hacer que usted pierda su sentido, va a causar un efecto. Si usted es una persona que está enferma de, digamos, de diabetes y consume mucha azúcar, pues también tiene efectos. Si usted es una mujer que quedó embarazada, pues tiene efectos. En el ser humano, nosotros, las personas, ante diferentes circunstancias y momentos, ante diferentes cosas que podemos comer, que podemos este beber, que podemos consumir, que lleguen a nuestro cuerpo, pueden causar algún efecto. Si estamos en un lugar y a las fuerzas del Estado sueltan gas en las personas, la gente se dispersa porque ese gas causa un efecto. Lo mismo pasa con el demonio. El demonio también, cuando llega a una persona, está perturbándolo, está molestándolo, está fastidiándolo, la gente mira sombras, la gente escucha voces, la gente ve visiones, la gente empieza a hablar planplinadas. Cuando ya es caso de infestación, cuando ya es caso de contaminación, que son casos que se dan las perturbaciones del demonio, de perturbaciones demoníacas, que la gente anda asustada, anda preocupada, acude allí, acude allá, anda alebrestada porque está viendo cosas raras, sombras y esto, eso se llama perturbaciones. Cuando hay infestaciones, cuando hay contaminaciones, cuando hay personas que ya consumieron algo, fueron donde un brujo, fueron donde un adivino, le dieron una toma, se puso a andar en malos pasos, en malos caminos y por andar buscando sanaciones pues vino un espíritu y entonces le está infestando, contaminando como una cangrena, como un una herida infectada, está acarcomiendo, está acarcomiendo, ahí sucede en otros casos como relata el evangelio de hoy y esos casos hay que tratarlos con Cristo, por eso en las diócesis, en todas las diócesis, en todos los lugares, hay un sacerdote llamado sacerdote exorcista, hay un exorcista, aquí en la diócesis de Varinas tenemos un exorcista, las personas que son de Varinas, el sacerdote exorcista, de las diócesis y de Varinas se llama el padre Antonio Agrela y él trabaja en un lugar que se llama Varinitas y este sacerdote no es que se autonombró exorcista, la gente a veces cuando tiene alguna de estas manifestaciones, problemas, perturbaciones demoníacas, sale corriendo ante el primer sacerdote que encuentra, lo correcto es ir donde el sacerdote exorcista, que el obispo de la diócesis, escuchen bien, le ha dado la potestad de atender estos casos de perturbaciones, de infestaciones, todos estos casos que tengan que ver con la acción demoníaca, pero resulta que la gente entonces sale corriendo donde el primer sacerdote dice, mire padre, usted haga algo, usted esto, padre, y todos los sacerdotes no son exorcistas, claro que somos exorcistas, todos los sacerdotes no podemos hacer una oración por un perturbado, claro que sí, pero en cada diócesis, se escuchen bien, hay un sacerdote encargado de esta área, un sacerdote preparado, un sacerdote que estudió, un sacerdote que puede discernir si es una enfermedad mental, si es una enfermedad psicológica, si es una enfermedad que necesite del psiquiatra, del psicólogo, si es una enfermedad que necesite de medicina, eso lo hace el sacerdote exorcista, ahora, dice la palabra de Dios que los discípulos no pudieron, no pudieron expulsar ese demonio, no pudieron expulsar esa acción demoníaca, y entonces Jesús le dice a ustedes le falta ayuno y oración, por tanto, esta relación, este encuentro o esta acción del demonio requiere de sacerdotes que están preparados en ayuno, en oración continua y el obispo les ha encomendado esta tarea, esta tarea, entonces, cuando usted mire un caso de estas perturbaciones, padre, no hay más que hacer, no se puede más, aquí está la persona, aquí ya no se pudo más, el sacerdote debe atender, pero en el caso del que el sacerdote no pudo hacer nada, para eso se refiere al exorcista, por ejemplo, se lo explico de otra manera, si usted va al médico, médico general, por un dolor de cabeza, el médico general le manda medicina, le manda inyección, le manda el medicamento y no se le cura, vuelve al médico y le dice, mire, no me curé, entonces, el médico general le va a decir, mire, este caso lo vamos a referir a un especialista, vaya, a un neurocirujano, a un neurocirujano, no creo que, que le va a atender a usted y le va a ayudar con este malestar que tiene y entonces se va para esa persona que estudió, que se preparó, que se instruyó en esa área y le puede atender a usted en ese dolor de cabeza y de seguro le va a ayudar con respuestas más satisfactorias, lo mismo pasa en la iglesia, los discípulos no pudieron expulsar al demonio, entonces, se lo refirieron a Jesucristo y Jesucristo expulsó al demonio, en la iglesia es igual, van donde el párroco, el padre lo refiere donde el exorcista de la diócesis, para que eso, para que esa acción del demonio pues sea curada, ahora, le decía que las infestaciones, las perturbaciones del maligno, la acción demoníaca en el hombre, tiene algunas cosas visibles y hoy el evangelio no se lo va a mostrar, ante la presencia de Jesucristo, ante la presencia del Señor, el enemigo manifiesta, escuchen bien, manifiesta el enemigo su acción y escuchen algunos de los datos que nos relata y si quiere anote el evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 14, algunos de los datos que San Marcos nos relata que tiene el enemigo a leerlo del principio para irlo explicando, San Marcos 9, 14 en aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio mucha gente que los rodeaba y algunos escribas discutían con ellos, cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo, este les preguntó ¿de qué están discutiendo? de entre la gente uno le contestó maestro te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar, escuchen, la acción del enemigo, el papá la describe, la va a describir y ahorita la vamos a ver, un espíritu que no lo deja hablar, cuando hay a veces perturbaciones, las personas se vuelven mudas, miren, hace unos días hacíamos una visita a una persona que estaba, la llevaron a esta situación de brujo, la llevaron a esta situación de adivino, de curioso, lo cierto es que aquella mujer quedó, aquella mujer quedó molesta, perturbada, quedó atormentada y una de las cosas que no podía hacer era hablar y usted puede ver el video, el video se llama Persona perturbada por espíritus, un día con el padre Marco Galvia, está en YouTube y si en algún momento usted lo ve, en el momento de llegar, de hablar y de decirle a la mujer que hable, ella estaba muda, no hablaba y el esposo decía padre no habla, no dice, no comparte con nadie, no dice nada, le doy agua bendita, hago la oración con la gente y después de la oración ella se persigna que eso no quería hacer y al final dice en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo, amén, abre la boca, una de las manifestaciones o de las infestaciones que el enemigo trae en la persona es que le quita el habla, le quita el habla, por eso si alguno está escuchando el evangelio y está pasando por esto no deje que el demonio le quite el habla, le quita las ganas de hablar, le quita las ganas de decir las cosas, escuchen bien con atención, preten atención a esto que el papá describe, oigan, cada vez que se apodera de él, segundo, hay un apoderamiento, la persona empieza a creer que no le pertenece a Dios, sino que le pertenece al mal, le pertenece al maligno, el enemigo se apodera, apodera significa se lo roba, lo toma, lo agarra, cada vez que se apodera a leer, lo tira al suelo, lo lanza al suelo, ustedes saben que es agacharse y sentarse en el suelo, ustedes saben que es que una persona se deje caer al suelo, otra cosa es que usted se caiga, se golpea, es visible que el enemigo quiere que los cristianos estemos en el suelo, por eso usted puede ver que hay personas cuando están en estas perturbaciones por un pecado mortal, llámese aborto, llámese asesinato, por un pecado mortal, llámese fornicación, llámese adulterio, por un pecado mortal que se esté cometiendo, cualquiera que sea, llámese brujería, el enemigo lo tira al suelo, es decir, lo quiere en el piso, lo quiere derrumbado, lo quiere caído, no lo quiere en victoria y muchas personas que están en pecado mortal, están en el suelo, en depresión y les hace falta una buena confesión, les hace falta una buena liberación a través del sacramento de la confesión y ni siquiera eso hacen, entonces pasan toda la vida en esta circunstancia y no buscan la ayuda de Dios a través de la confesión, lo tira al suelo con depresiones, con angustia, como usted quiera llamarle, oigan, escuchen bien, y el muchacho echa espumarajos, empieza a rechinar los dientes y se queda tieso, esa es la acción del enemigo que el papá describe, el muchacho echa espuma por la boca, empieza a rechinar los dientes de la rabia, de la ira y se queda tieso, lo deja inmóvil, en la acción del enemigo, en el ser humano logra esto y estas cosas hoy día se están viendo en muchas personas porque son llevadas a brujos, porque son llevadas a divinos, porque son llevadas a curiosos, la mayoría, mire, la mayoría de personas que han venido aquí a Santa Rosa con estas circunstancias, con estos problemas de perturbaciones, han sido llevadas a brujo, el 99% de las personas, lo primero que yo le pregunto es, usted fue donde brujo, sí o no, dígame la verdad, padre, dígame la verdad, no era un brujo, era un adivino, era un curioso, el año no sé qué, le hicieron un lavado, le bajaron un muerto, le bajaron yo no sé qué, en la tumba, yo no sé qué, tiene esto, tiene aquello, tiene aquello, oye, miren el video, una mujer perturbada, un día con el padre Marcos Galvia, ahí está, y decía, decía el esposo, es que el pastor dijo que a él le bajaron un muerto, el pastor creyendo en eso, y yo me quedé sorprendido, medio risa, oigan, este espumarajo rechina los dientes y se queda tieso, le pedían, le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido, entonces, miren que la acción del enemigo también requiere de preparación, es ahí donde las personas deben ir, donde el sacerdote exorcista para que haga la oración, oigan, ya hago un paréntesis, muchas de estas cosas que se llaman, este, que se llaman perturbaciones, también deben ser tratadas con el médico, porque hay personas que todo lo relacionan con la acción demoníaca y no es así, hay personas que sufren de algunas enfermedades, esquizofrenia, convulsiones, que el cuerpo rechaza algunas sustancias, algunos químicos, alguna medicina, que el cuerpo del ser humano lo rechaza y se llaman enfermedades, mano perturbaciones, y entonces, cuando una persona está enferma, una de las primeras personas que debe visitar es el médico, y el médico le va a referir a un especialista, y es ahí donde, yendo al médico, yendo al, no al brujo, al médico, padre, pero el brujo de mi comunidad se llama médico, ese no, se lleva al médico que estudió para que el médico determine y diga qué enfermedad tiene, el médico le dará un tratamiento porque hay de este tipo de enfermedades que se, que se llevan con tratamiento, y entonces la persona se toma sus medicamentos y va teniendo una vida normal, ahora, cuando es el caso de perturbación o de infestación es donde usted tiene que llevarlo al sorcita porque hay personas que simplemente no, está enfermo va a llevarlo donde el cura que le alivia, no, debe saber primero qué es, el papá sí estaba claro que era, el papá sí sabía que era, el papá, la mamá debe saber qué es lo que tiene su hijo, un problema, una dificultad, están peleando, están teniendo relaciones ya, es joven, quedó embarazada, está fumando droga, está en un vicio, le están amenazando, le están acosando y todo eso se manifiesta, oigan, Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme en el muchacho, se lo trajeron, en cuanto el espíritu vio a Jesús, escuchen bien, en cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer muchacho, otra acción demoníaca, el retorcer, retorcer, usted, bueno, les invito a ver el video porque ahí en el video yo le decía a la muchacha, no retuerza las manos, persona perturbada de espíritu, padre Marcos Galvis, ahí está el video, la persona se retuerce, los dedos, las manos, el cuerpo pareciera que no tuviera huesos, se retuerce, se empezó a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra, otra vez viene este derribar, eso es lo que tiene el demonio, quiere el diablo con las personas, derribarla, lo tiró por tierra, lo derribó por tierra, lo tira al suelo, lo deprime, lo apaga, se le va el brillo de los ojos, se le van las ganas, se le van los ánimos, pierde el deseo, pierde la fortaleza, se viene al suelo, nadie me quiere, no puedo salir de aquí, me siento, esa acción es demoníaca, hay muchas personas que están sufriendo de depresión, hay muchas personas que están sufriendo de desánimos, hay muchas personas que están sufriendo de decaimiento, de que no quieren salir adelante, de que se han encerrado, esa acción no es de Dios, esa acción es demoníaca, deben levantarse en el nombre del Señor, deben colocarse en pie, deben salir adelante, por problema, por dificultades, por conflictos que hayan tenido, no pueden quedarse ahí tirados, si somos cristianos debemos ir donde el Señor, lo tiró al suelo, escuchen, lo derribó por tierra, y lo revolcó, no solamente se conformó con tirarlo, sino que ahí lo revuelca, ahí lo deja, lo ensucia, lo empuerca, lo contamina, eso hace el enemigo, cuando usted cae en un vicio, cuando usted cae en un pecado, llámese alcohol, droga, prostitución, pornografía, como se llama el vicio, ahí te revuelta, ahí te ensucia, y ahí te deja tirado, eso es lo que el diablo quiere con los cristianos, por eso todos los vicios, los pecados nos vienen de Dios, Dios no nos quiere ahí tirados, debemos levantarnos, caer es de seres humanos, quedarnos en el error, revolcarnos, eso es diabólico, eso es el diablo, lo revolcó, oigan, haciéndolo echar espumarajos, por la boca salía baba, salía la saliva, espumarajos, que es propio de una persona enferma, que es propio de una persona que está contaminada, o una persona envenenada, echa espumarajos por la boca, el demonio contamina, el demonio envenena al cristiano, lo vuelve, lo llena de su veneno, de su contaminación, para hacerlo morir, oigan, echaba espumarajos, escuchen con atención, paren la oreja, Jesús le contestó al padre, le preguntó al padre, ¿desde cuánto tiempo hace que le pasa esto? el padre le contestó desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego, oigan, y al agua para acabar con él, una de las situaciones límites, que tiene las perturbaciones, las contaminaciones del demonio, es que las personas atentan contra su vida, una persona que se suicida, una persona que se quita la vida, llegó a una situación límite, donde él le perturbó el enemigo, y por no buscar ayuda, pues termina quitándose la vida, cortándose la venas, ahorcándose, en suicidio pues, y muchas veces atentra contra su vida, lo lanza al agua, lo lanza al fuego para acabar con él, el enemigo no quiere que ustedes y yo tengamos vida, nos la quiere acabar, la va destruyendo, la va acabando, la va deteriorando, esa es una acción demoníaca, una acción del diablo, que la vida del cristiano no vale, nadie me quiere, todos me odian, la humanidad me rechaza, no tiene sentido seguir viviendo, si estás pasando por esa depresión, hasta el límite, de quererse quitar la vida, recuerda que esa es una acción del enemigo, que debo hacer, ve a confesarte, no puedo confesarme, ve a una dirección espiritual, busca la ayuda de un sacerdote, y dígale, padrecito, haga una oración de liberación, por mí, dile a Dios que me libere, de esta atadura, y cualquier sacerdote, puede hacer una liberación, de oración por ti, y si su caso es más extremo, como el de este muchacho, y si su caso es más, más extremo, como llévelo al sacerdote, el sorcista, puede ser que usted no tenga, todas estas características, verdad, puede ser que usted no tenga, todas estas cosas, que están escuchando, puede ser que usted no esté pasando, por todas estas, pero por lo menos por una, ve donde el sacerdote, y dígale, haz una oración de liberación, por mí, el problema que tengo, es depresión, el problema que tengo, es, que me quiero quitar la vida, dígalo, confiésese, si puede confesar, o tengo una dirección espiritual, y dígale, padrecito, bendígame agua, y lleve esa agua bendita, y una copita, se va tomando por las mañanas, y en la oración, en la mañana, cuando se levante, y dígale, señor, libérame, 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 sangre de Cristo, lávame, purifícame, libérame, esa es la oración de una persona, que esté pasando por estos casos extremos, que ya se quieran quitar la vida, que ya se quieran apagar la vida, eso es lo que hace el demonio, entonces, debemos tener en cuenta, que si una persona, se quita la vida, o está atentando en contra de su vida, por problemas, por dificultades, esa persona debe buscar una ayuda, en el sacerdote, debe ir a hacer oración de liberación, debe confesarse, y debe saber, que con esas cosas no se juegan, porque el diablo lleva allá, a quitarle la vida a los creyentes, Jesús le replicó, ajá, contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego, y al agua, para acabar con él, por eso, si algo puedes hacerte, en compasión de nosotros, Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso, de que si puedes, todo es posible, para el que tiene fe, entonces el padre del muchacho, exclamó entre lágrimas, creo señor, pero dame tú la fe que me falta, Jesús, al ver a la gente, que acudía corriendo, reprendió al espíritu, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no vuelvas a entrar, escuchen, entre gritos y convulsiones, violenta, salió el espíritu, el muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y se puso en pie, la acción del enemigo, es tumbar a la persona, la acción del demonio, es arrojarla al suelo, la acción de Satanás, la acción demoníaca, es que la persona se encierre, es que la persona se decaiga, se deprima, es que la persona, esté en el suelo, tirada, arrojada, la acción de Cristo, es agarrarle de la mano, levantarle, agarrarle de la mano, sacarlo adelante, levantarle de la mano, y no dejarlo caer, este evangelio, nos debe ayudar a nosotros, a comprender, que si somos cristianos, no somos para estar en el suelo, que si somos cristianos, que si somos creyentes, es para estar de pie, no para estar derrumbados, que esta palabra, que ustedes y yo, hemos escuchado en este día, nos ayude a comprender, que la mayoría de los derrumbes, de la mayoría de los decaimientos, y mucha gente que escucha el evangelio, está en el suelo, y en el nombre del Señor, le pido en este día, que se levante, que se pare, va y se confiesa, va a una dirección espiritual, vaya a un retiro, vaya a la santa misa, vaya a leer la Biblia, vaya a la oración, Dios no nos quiere en el suelo, el demonio si nos quiere allá, levántate en el nombre del Señor, y siga adelante, para que el demonio, sea pisoteado, sea arrojado, como Cristo lo hizo, que la palabra de Dios, habite en nuestros corazones, amén, el Señor, esté con todos ustedes, y la bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre, amén, Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló, el Padre, Marcos Galvis, desde Venezuela, un feliz día para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, no falten, los esperamos, hola, sé que te gusta, oír la palabra de Dios, por eso, te invito a suscribirte, en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del Día, luego, puede darle me gusta, a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis, estos enlaces, los encontrarás, en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.